En cierta discoteca de Estepona ¿Cuántas hay? Vale Mezclan ¿Ustedes de qué bebéis? Pero Que no os estoy grabando, de verdad Que no De verdad, es ron barceló y tequila Bueno Mezclan Ron bueno De 8 euros el litro Bueno ya, que le cuesta a ellos, ¿vale? Con ron Malo De 2 euros el litro Si mezclan 7 litros del malo Con 3 del bueno ¿A cuánto Venden la botella? Venden el litro ¿O a cuánto le sale el litro? Entonces hay que hacer una tabla Ron bueno Ron malo Ron malo Hay que poner por un lado la cantidad Y el precio Y luego hay que poner el total Ron bueno Cuesta 8 euros el litro Digo 8 euros el litro Y he mezclado 7 litros Y del malo 2 euros el litro Y he mezclado 7 litros Digo 3 La madre que me parió 3 y 7 Entonces De ron bueno ¿Cuánto me he gastado? 3 litros por 8 24 euros Y del malo 7 por 2 14 euros Me he gastado 38 euros En 10 litros ¿Vale? Entonces ¿A cuánto tengo que vender cada litro? Pues el precio sería Lo que me he gastado Entre los litros que hay Me sale la mezcla A 3,8 litros Entonces Si tú Un ron Que tú lo compras a 8 ¿Qué? Que Si 8 euros En 10 litros Si Si ¿Qué? ¿Vale nada al otro? No Si Si ¿3,8? Si Si Te sale 3,8 litros Cuando tú lo compras a 8 Y cada copa La vendes por ¿Cuánto cuesta una copa en el plató? A 2 7 euros 7 euros Pues ya le saca Por cada de estos Compra 2 de mezcla Un robo Un robo Un robo Un robo Un robo Un robo Si un litro Gasta 8 euros Para vender la copa A ver Así Claro que sí Pues Tú pasarás Lo voy a decir a la cámara Para que te acuerdes cuando lo veas Pasarás por una edad En que eso te parecerá lógico O sea Comprar una Un producto Que te hace sentir mal Te hace vomitar Que te cuesta 7 euros Te va a gustar O sea Tú imagínate La cabeza Que tiene esa gente A mí no me gustan los mojitos Si no me compres A mí no me gustan los mojitos A mí no me gustan los mojitos Que te hace sentir mal A mí no me gustan los mojitos